Y el diputado perremeísta Jorge Frías culpó a la Junta Central del retraso en los resultados en el nivel congresual de las elecciones en el municipio de Santo Domingo Oeste. Frías dijo que el organismo no capacitó a los miembros de los colegios, esto porque la mayoría de las actas llegaron vacías. Parece ser que la Junta Central Electoral no intruyó bien a los funcionarios que iban a trabajar en los colegios y le dijo que había que llenar. O sea que hay una incertidumbre, nadie, absolutamente nadie, ningún diputado o diputada puede decir que ganó o perdió, porque no hay ata. Los votos sí están en las urnas, pero no la llenaron. Jorge Frías deploró que a cinco días de los comicios el panorama congresual no haya sido definido por el organismo electoral.